muy buenas noches amigos y amigas nos alistamos a tener esta oración de la tarde las vísperas para darle gracias a dios y orar por todos ustedes seguimos rezando de manera especial por los enfermos por los que sufren por los que están pasando necesidades de manera especial oramos por la salud y recuperación de juan montesinos por él por nuestro hermano sacerdote el padre rafael patiño ahumada nuestro diácono coca por todos los que están en clínicas hospitales dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al decir y tu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ofrecemos nuestro himno por todos los que sufren y están atravesando momentos difíciles oramos también por las intenciones de carla daniela lobera panire por ella su familia o cristo tú tienes la lobrega mirada de la muerte tus ojos no se cierran son agua limpia donde puedo verme o cristo tú puedes cicatrizar la llaga del costado un corazón tras ella noches y días me estarás esperando o cristo tú conoces la intimidad culta de mi vida tú sabes mis secretos te los voy confesando día a día o cristo tú aleteas con los brazos unidos al madero o valor que con vida levantarse puro sobre el suelo o cristo tú sonríes cuando te hieren sordas las espinas sin mi cabeza hierve a señor que te mire y te sonríe o cristo tú que esperas mil hacemos oración con el salmo 114 acción de gracias arranca señor mi vida de la muerte mis pies de la caída amo al señor porque escucha mi voz suplicante porque inclina tu oído hacia mí el día que lo invoco me envolvían redes de muerte me alcanzaron los lazos del abismo caí en tristeza y angustia invoque el nombre del señor señor salva mi vida el señor es benigno y justo nuestro dios es compasivo el señor guarda los sencillos estando yo sin fuerzas me salvó alma mía recobra tu calma que el señor fue bueno contigo arrancó mi vida de la muerte mis ojos de las lágrimas mis pies de la caída caminaré en presencia del señor en el país de la vida gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén arranca señor mi vida de la muerte mis pies de la caída ofrecemos este salmo 120 por todas las familias por todos ustedes el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra levanto mis ojos a los montes de dónde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa ni del señor que hizo el cielo y la tierra hacemos oración con el cántico del apocalipsis justos y verdaderos son tus caminos o rey de los siglos grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos o rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se posarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén escuchamos hoy la palabra de dios estamos teniendo un poquito de problemas con el internet escuchamos hoy la palabra de dios enseñanos una sabiduría divina misteriosa escondida predestinada por dios antes de los siglos para nuestra gloria que no conoció ninguno de los príncipes de este siglo que si la hubiesen conocido nunca hubieran crucificado al señor de la gloria pero según está escrito ni el ojo vio ni el oído dio ni vino a la mente del hombre lo que dios ha preparado para los que la ama pero a nosotros nos ha revelado su espíritu palabra de dios que alabamos en mí saludamos a nuestra madre santísima con el magnífico acuérdate señor de tu misericordia como la vía prometida en nuestros padres proclama mi alma la grandeza del señor que alegra mi espíritu del dios mi salvador porque ha mirado la humillación de tu esclavo desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a su ciego de generación en generación él hace proezas con su gracia dispersa los soberbios a nosotros a nosotros no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y por él Dios nuestro, que con el escándalo de la cruz has manifestado una manera aminable y salverías conmigo en fe de nos contemplar con tal permitido ser la gloria de la pasión de tu hijo se concentrará en el fin con nuestra gloria en su Cristo por su Cristo, nuestro Señor y que por intercesión de Santo Señor María escriba de Balaguer hoy en su fiesta el Señor les guarda y les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén nos preparamos para vivir la Santa Misa ya estoy con ustedes Dios los bendiga